Y que si no estás, ya lo he dicho, estoy empanada, no, lo siguiente Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Yo también lo estoy, muy muy feliz de estar un día más con todos vosotros Hoy toca la compra semanal de Mercadona, la semana pasada no habéis tenido compra Porque no hemos hecho compra, porque bueno, hemos ido tirando lo que teníamos y demás Así que esta vez sí que hemos hecho una buena comprita Y como sabéis, siempre es en Mercadona, pero esta vez antes nos hemos pasado por Carrefour Hemos comprado unas cositas allí, así que ahora os voy a enseñar el ticket Aquí está, sí, vale, os voy a poner como siempre primero el de Carrefour A ver, creo que refleja así, a mí me parece que es mejor Por si os interesa alguno de los productos que os voy a enseñar a continuación Pues que pauséis y podéis ver el precio exacto Hemos gastado 24,28 Y bueno, básicamente he ido por una cosita que ahora os enseñaré Pero también ya que estaba, pues he cogido mi suavizante favorito de todos los tiempos Que sabéis que es el Mimosin Es este que es de creaciones, flores de tiare y frutos rojos O sea, de verdad, si tenéis la oportunidad de olerlo No voy a oler otra vez porque, madre mía, huele súper bien Y deja un olorcito a la ropa, que para mí no hay otro suavizante que lo deje Sabéis que yo soy súper fan de Mimosin Pero en Mercadona pues no lo venden Entonces, ya que estaba allí he dicho, pues que me lo llevo Luego, por lo que iba, más que nada son por estas hamburguesas Que son ecológicas Es de la misma marca blanca Carrefour 100% vacuno Bueno, está fabricado en Francia Bueno, aquí está, que es ecológico, vale Está en certificado Y bueno, tengo que decir que ya las he probado Porque la semana pasada hemos ido a Carrefour a comprar Las cosas de baño de Noa De la marca Mustela Que siempre lo compramos allí Y las he visto y me he traído solamente uno para probar Y vienen cuatro unidades en bolsitas separadas Bueno, os lo voy a enseñar porque como lo voy a guardar para congelar Para que veáis, o sea, viene súper bien Y yo, cuando compro hamburguesas Se las separan las bolsitas de congelación Y en esto no hace falta porque ya vienen así individuales Vale No sé si podéis ver Pues vienen cuatro unidades Y están de verdad súper ricas Cuando las haces no desprenden nada de grasa, nada de aceite O sea, vaya diferencia a las hamburguesas Por ejemplo, las de Mercadona Las que estaba comprando yo Que como os he dicho en la compra anterior Últimamente las notaba con muchísima, muchísima grasa Al hacerlas en la sartén o en la plancha Y las tenía que meter al horno Pero el horno, no sé La hamburguesa en el horno no es lo mismo que echa en una plancha Entonces, esta tengo que decir que están buenísimas No tienen casi nada de grasa Y son ecológicas O sea, vamos, no podemos pedir más Y me he traído dos cajitas O sea, ocho unidades ¿Vale? Aquí están, son estas Súper, súper recomendadísimas Tanto para los peques como para nosotros Porque vamos Está genial Luego He visto estas patatitas Que me llamaron la atención Así es, si lo rejilla ¿Vale? Son especial para el horno Sabéis que yo soy muy fan De hacer casi toda la comida en el horno Y lo prefiero Porque, no sé Me parece un poquito más sano Aunque estas sean precocinadas Porque habrá más de una que me dirá No es sano porque es precocinado Oye Sí, lo sé Que lo mejor son las patatas naturales Pero oye No sé Me apetece Y hay que tener un caprichillo De vez en cuando en la vida Para ser felices Porque si estamos todo el día Ahí con la dieta, la dieta Pues como que no Como que no Por lo menos yo Cada uno Con su alimentación Pues hace lo que quiere Evidentemente Luego hemos cogido Bueno, yo he cogido estas Así en forma de taquitos Que también Las puedes hacer en el horno Las ateno en el horno O sea Está genial Y luego he cogido Cositas de limpieza He cogido este Este polvito Que es para hacer la ropa Que sea más blanca Que este me lo recomendó Mi madre Que creo que mete un cacito En el lavado Y sale la ropa Súper, súper blanca Y yo hasta ahora La verdad es que no había utilizado Ningún blanqueante de estos Y bueno Este viene sin lejías De la marca Neutrex Y lo he visto Así que también Y luego he cogido Dos cositas Una que me ha parecido Súper, súper interesante Son estas Como estas balletas Como no Son balletas desechables Frescor Jabón de Marsella Vienen 15 unidades Y ya vienen impregnadas Con un Con un producto ¿Vale? Que lo puedes añadir En una mopa O en una escoba Bueno Yo como tengo mopa Lo puedo añadir ¿Vale? Así lo haces Clic, clic, clic Yo tengo la mopa De Mercadona Y esto va súper bien Pues para los días Por ejemplo Que has fregado del suelo Con tus productos Con una fregona Y tal y cual Yo qué sé Y al día siguiente Yo por ejemplo Soy siempre de pasar el aspirador Y de repasar Aunque haya limpiado Soy un poco tiquismiquis Y para no pasar otra vez La fregona Pues oye Te pasas una balletita de estas Y quieras o no Está como Todo más limpito Así que lo voy a probar Porque es la primera vez Que lo voy a poner a prueba Ya os contaré a ver qué tal Y luego también Que he cogido Estas Toallitas multiusos De la marca Zip Es una marca Que me encanta Yo Esta vez No he repuesto Pero sí es verdad Que siempre tengo El producto Zip Que es como Un gel en color blanco Que va súper bien Para los váteres Desinfecta Para la bañera O sea Deja Como que te blanquea Todo más Lo blanco Va genial Esta marca Zip Y cuando he visto Estas toallitas Zip Digo Me las llevo Es con aroma a limón Y pues son así Multiusos ¿Vale? Y vienen 30 unidades Hoy han subido A 94,48 En Mercadona Y os voy a dejar Por aquí Todos los precios De los productos Y como sabéis Como siempre os digo Si os interesa Algún producto En específico Pues podéis pausar En este momento Y miráis El precio Exacto ¿De acuerdo? Hemos cogido Los rollos De papel De váter Luego de cocina Como siempre Y vamos a empezar Por aquí Hemos cogido Estos palitos De queso Para Noah Para mí A José La verdad es que no le gusta Mucho Pan Bimbo natural Sin conservantes Ni colorantes Las cajitas De ochegusto Me voy a ir con prisas Porque es ya súper tarde Y por eso voy a ir Con un poquito más de prisas Que lo normal ¿Vale? Las dos velitas Luego salchichitas De estas Que vienen con leche Tiritas de bacon Los fusiliastos italianos Que están muy muy buenos Luego esta mantequilla Que es la que comemos En casa Ya desde que salió Porque en su momento Fue novedad Y esta es La mantequilla light 50% menos de grasa Os la tengo que recomendar Porque me encanta Mirad que yo utilizaba La de la marca Asturiana Que oye Dices Asturiana Es mejor que la marca Hacienda Pues tengo que decir Que donde esté esta Que se quite el resto Es súper fácil de untar O sea Pasas el cuchillo Para untarla Y es súper fácil Es riquísima No sé A mí me encanta Es la que llevo utilizando Muchos meses Así que os la recomiendo Luego hemos traído Leche de soja Con cálcio Luego los famosísimos Yogures de Noah Hemos cogido Uy Hemos cogido dos Porque vamos Se los debe Súper Súper Luego Yo me he cogido Esta vez He caído en la tentación Y me he cogido Estas copitas Danet Que me encantan O sea Estas natillas De verdad Son mis favoritísimas Y de la marca Danet Tienen que ser Las que están más buenas Yo creo que a todos nos gustan Estas Y este es un pack ahorro Que viene 8 unidades Pero bueno Las he cogido Porque le he dicho José Tú me vas a ayudar A tomármelas No porque 8 natillas Como que yo sola Como que no Pero bueno Y José Se ha cogido Estas copas De chocolate Vale Estas de marca Tendado A mi estas no me gustan Luego Delicias de pollo Otras delicias De pollo Que eso No salva la vida Salteado De gambitas Y ajitos Y espárragos Que os lo enseñé En el último vlog Y están buenísimas De verdad Y luego este salteado De verduritas También está muy bueno Ahora José Se ha pillado Una pizza Porque como ya os digo Es súper tarde Y yo se la meteré En el horno Y yo voy a cenar Este mediodía Hemos comprado Un pollo a las Que está buenísimo Buenísimo Pero a José No le gusta Ya cuando come Al mediodía No le gusta comer Lo mismo Por la noche Es así Tiquismiquis El señorito A mi me da igual Me encanta Y como está tan bueno Me lo voy a calentar En el mix Y pum Así que eso Cebolita troceada Que va súper bien Y hemos cogido Esta vez Un pack De 12 coca colitas Porque la última vez No hemos cogido Porque nos quedaban Unas cuantas Entonces Nos hemos cogido Toallitas Toallitas De estas Para el bate Las desechables Las toallitas De José Que la última vez Me habéis dicho Fusili También De la pasta Que nos gusta mucho Y luego os voy a enseñar Lo que hemos pillado De carne Contramurlos Deshuesados Que básicamente Es lo que Siempre compro O sea Siempre os voy a enseñar Lo mismo Porque en Mercadona Siempre compro Esto De carne Luego estos Solomillos De pollo Que lo que hago Es separárselos En un solo Millo y medio En las bolsitas De congelación Para Noa Porque esto Lo compro Para Noa ¿Vale? Luego Estos Jamoncitos Que están Muy buenos Y luego Estos Mulos Deshuesados Con piel Que ya os lo enseñé En el último vlog Esto era lo que había hecho Y está De muerte De muerte Vale Y la Pues de la bolsita Más 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 Hemos traído Galletitas Oreo Pan Pan rallado Iba a decir Queso rallado Dos bandecitas De pollo Natural Sabes que son las Que siempre compramos Y Pechuga de pollo Pechuga de pollo Pechuga de pavo Esta vez La he cogido La normal Sin sal Porque siempre La pillo Sin sal Pero no sé Como que le he pillado Ya un poco De asquete Así que esta vez Pues la normal Esta Estas amanitas Light De queso Para cuando me hago Los sandwich Mixtos Y tal Pues están muy buenos Los colacao De Noah Luego Pechuguita Reducida En sal De pavo Esto se lo Come José Yo no Así a mi no me gusta Estas son las bolsitas De congelación Que os digo Que le hago Pues las separaciones De Noah Y luego Hemos vuelto A comprar Esta Masa de pizza Que viene Pues con todas Estas semillas Y tengo que decir Que la última compra La hemos comprado Por primera vez Porque es tan novedad Y está súper bueno Porque la semana pasada He hecho dos pizzas Al final lo he hecho En formato pizza Porque Digo La masa de pizza La de hojaldre Debe ser diferente Y no vayas de que la nie Y es verdad Es mucho más blandita O sea No sé Como tarta Yo no lo haría La verdad Pero como pizza Está muy muy bueno Así que Os la recomiendo Y luego Ya por último He cogido Dos de De estas De hojaldre Para hacer las tartitas saladas Que sabéis Que siempre Madre mía Ahora tengo todo esto Para colocar ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Que si es así No te olvides Darme un like Súper súper grande Y que si no estás suscrito En el canal Pues ya sabes Suscríbete Aquí de abajo En el botoncito rojo Y no te olvides De activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Todas las semanas Y ahora sí Que sí Que me despido Que es súper tarde Y estoy súper súper cansada Así que que nada Que os mando Mil mil besos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau